¿Por qué? Yo qué voy a saber Si tú tienes una novia, tienes prisa por casarte Porque ya vendió al contado lo que quiere es abonarte ¿Por qué? Yo no sé por qué ¿Por qué? Yo qué voy a saber Escuchen este consejo, no se les vaya a olvidar Más sabe el diablo por viejo, no se vayan a casar Dijo el sabio Salomón que en este mundo nos toca Ocho mujeres por hombre pero a mí se me hacen pocas ¿Por qué? Yo no sé por qué ¿Por qué? Yo qué voy a saber Yo no me quiero casar, lo digo y no me arrepiento Por hacer feliz a unas siete se quedan sufriendo ¿Por qué? Yo no sé por qué ¿Por qué? Yo qué voy a saber ¡Viva! 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 Escuchen este consejo, no se les vaya a olvidar Más sabe el diablo por viejo, no se vayan a casar La mujer a su marido quiere verlo como al diablo Con cuernos en la cabeza y entre las patas el rabo Yo no sé por qué, yo qué vas a ver